Un tipo de testeo, un tipo de testeo que preocupó y vimos en Carlos Paz las largas colas en la autopista tratando de acceder. Ahí sí había controles porque hay peajes, es más fácil los puestos de la caminera, por ejemplo, que pedían habilitación, que pedían documentación, que acredite que era propietario de una casa en las sierras para pasar el fin de semana. Pero había mucha gente que no, que dijo me voy a pasar el día a las sierras porque necesito salir a dar una vuelta. Y todos la verdad es que necesitamos de comprimir. Apela también Pau a buscar, a explorar y buscar nuevos lugares y no ir justamente a sentarte al lado de la persona y en una playa muy concurrida, explorar nuevos lugares, no sé, buscar digamos un mapa, el mapa de Córdoba, ríos o lugares en los que no estén tan concurridos y elegir pasarla ahí. Pero además, por más que optes por esos lugares no tan concurridos, siempre tener vos la precaución de querer cuidarte, de usar el barrijo, de si hay una persona en una reposera, ponerte a más de dos metros de distancia. Digo, ese tipo de cosas que depende de uno, ¿no? De que nos estén controlando todo el tiempo. Le vamos a preguntar ahora a un especialista, que estamos hablando de Miguel Díaz, el director del Hospital Rawson, es un infectólogo que también preside el Comité de Asesores Científicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hemos hablado con él un montón de veces y le damos también la bienvenida ahora. Es un gusto para nosotros poder hablar con él y preguntarle también sobre estas cuestiones. ¿Hay preocupación en el Gobierno de Córdoba, entre los infectólogos, por la cantidad de gente que se junta en estos fines de semana turísticos? Hola, Miguel, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, doctor. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, haciendo así como un panorama no general, preocupados porque hay comunas muy cercanas a Río Cuarto, que como usted sabe, en toda la provincia han tenido un desborde este fin de semana. ¿Qué dicen los médicos al respecto? Bueno, para nosotros todo este tiempo ha sido una preocupación y lo hemos manifestado en distintas oportunidades. Cada vez que se flexibiliza a alguna medida, la contrapartida de esto es respetar las consignas, que es fundamentalmente el distanciamiento social y la higiene respiratoria, y entendiendo por esto toda aquella persona que tenga algún síntoma respiratorio o que sepa que alguien esté con cuadros respiratorios, tratar de no exponerse, el uso del barrijo, y por supuesto, como ustedes bien dijeron, el distanciamiento social por más que uno esté al aire libre, esto tiene mucha razón de ser, en virtud de cuanto más cerca estamos, más probabilidades de exponernos al virus si alguna persona está eliminando virus. Ahora, hay una cuestión que en Córdoba, por ejemplo, como pasa en el país, que vemos que los casos de coronavirus van descendiendo, que también los casos de fallecimientos también van descendiendo, ¿esto activa una especie de relajación en las personas? ¿Ustedes advierten que hay una población más relajada en cuanto al tema de los cuidados, por ejemplo, y prevención del coronavirus? Sí, esto sin duda, por ahí uno piensa que la población, los ciudadanos, han creado una especie de falsa seguridad, digamos, en torno a la posibilidad de transmisión del virus, pareciera por momentos que estamos en una etapa post-pandémica, y para nada es así, estamos todavía en una pandemia, el número de casos en el hemisferio norte así lo demuestran, ya se está hablando de una tercera hora de la enfermedad, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el virus está circulando, si bien ha disminuido, como ustedes dicen, el número de afectados, el número de personas internadas, la gente todavía, hay personas que fallecen de esto, y hay personas que se siguen internando por esta razón, y hay personas que hacen enfermedad grave, de manera que lo preventivo es muy importante, y es muy importante, repito, en cada flexibilización, que esto vaya acompañado del distanciamiento social, y de la responsabilidad de cada persona en cumplir las reglas establecidas. Doctor, bueno, usted decía, hablaba de la posibilidad de la tercera ola, de la que ya se viene en Europa, y de todo lo que ya sabe que va a ocurrir en Argentina, se viene un rebrote, aún así, el Comité Asesor Científico del Gobierno Provincial, del Gobierno Nacional, recomiendan esta serie de flexibilizaciones, porque tenemos entendido, según podemos hablar con otros especialistas también, que la salud no es solamente COVID, y que también hay un factor psicológico elemental, con los niños, con los adultos mayores, con esta necesidad de salir, pero siempre haciendo hincapié en la responsabilidad sanitaria individual y colectiva. Digo, ¿cómo se maneja eso? Porque por un lado está el discurso del Estado, con las flexibilizaciones, y por otro lado, como una exacerbación de las libertades individuales que parecen no tomar conciencia del riesgo que se corre al respecto. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se asesora eso? Bien, en esto hay muchos aspectos a considerar. Lo que voy a decir es una cuestión muy personal. Creo que acá se mezclan muchas cuestiones. Ha habido una campaña anticuarentena muy fuerte también, de manera que un poco hay que trabajar sobre eso. Y por otro lado, el cansancio lógico de muchos meses de aislamiento o de cuarentena de las personas. Y por otro lado, hay una cuestión económica que hay que verla también. No obstante, todo esto lo atraviesa lo sanitario, y la realidad por ahí nos golpea de distintas formas a quienes estamos haciendo el trabajo sanitario. Es decir, acá en el hospital todavía nosotros tenemos un número importante de personas internadas, un número importante de personas que demandan internación, por más que se haya reducido el número de afectados, seguimos teniendo demanda. De manera que esta es una realidad palpable para nosotros. Entonces, a lo que nosotros apelamos fundamentalmente es a la conciencia social, que simplemente se establezca la distancia necesaria entre las personas, que la aglomeración de gente no sea un hecho como ha sucedido en este fin de semana, y fundamentalmente que las personas se empoderen de esta situación, y las mismas personas sean un poco responsables de las medidas preventivas, que es hoy por hoy lo más eficaz que tenemos. Ahora, usted recién hablaba del tema de la distancia, pero justamente le quería preguntar, ¿cuáles son los riesgos de contagio en un espacio abierto, estando al aire libre? Porque en Argentina ya atravesamos el invierno, las recomendaciones eran justamente si estamos adentro de casa, abrir, ventilar. Ahora que no estamos... O que las reuniones estén en el patio, sean en el patio. Claro, y ahora que estamos adentrando el verano, que veíamos también ayer las playas, ¿cuáles son los riesgos de contagio cuando estamos al aire libre, doctor? Bien, si bien el riesgo de contagio disminuye, pero esto no significa que una persona no se pueda contagiar estando expuesta al aire libre. Por eso es muy importante también conservar el distanciamiento social aún en los espacios abiertos. Esto disminuye notablemente el riesgo de transmisión y también el uso del barbijo cuando hay reuniones, aunque sean en el aire libre, disminuye el riesgo de contagio. Esto está demostrado, esto está comunicado. Si bien los espacios cerrados, como ustedes dicen, tienen mayor riesgo, pero los espacios abiertos también tienen riesgo. Entonces, esto del distanciamiento también se debe tener en cuenta. Por otra parte, en este tipo de, digamos, situaciones como la del fin de semana, donde mucha gente se moviliza, mucha gente lo hace en un vehículo y ese vehículo a lo mejor tiene cuatro o cinco personas, depende de la capacidad. Y ahí también tenemos que tener en cuenta que el viaje ese de más de 15 minutos con mucha gente junta adentro de un vehículo, también expone al contagio. De manera que son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Dentro de esas, no se para de hablar de las vacunas, de la efectividad, de las publicaciones que ha habido en las 7, de excelente desarrollo, según el doctor Hugo Pizzi, con el que hablamos la semana pasada, todas una mejor que la otra, más allá de la efectividad del 90, 92, 95, 100% según los laboratorios. Hay como una sensación desde que se conoce que existe la vacuna y que está más próxima, que está más próxima no quiere decir que mañana todos nos vamos a vacunar, sino que falta un gran trecho, un gran tramo, ha habido un relajamiento. ¿Cuánto desierto y cuánto de ventana tenemos hasta que se efectiva alguna de las aplicaciones de todas las vacunas con las que está en transacción el gobierno argentino y Córdoba también? Bien, en primer lugar creo que hay que tener en cuenta que por más que uno tenga la vacuna disponible, no todo el mundo se vacuna. En general, los programas de inmunización o las campañas de vacunación llegan a un porcentaje no del 100% de las personas vacunadas, es decir, del grupo que se tiene que vacunar. En el caso de esta vacuna, en las encuestas que se han realizado en Europa, por ejemplo, hasta un 60% de las personas se vacunarían, es decir, que hay un 40% de personas que no se querrían vacunar. También en esto ha habido y está habiendo una campaña de antivacunación, de manera que hay que tenerlo en cuenta a eso a la hora de hablar de la efectividad de una campaña de vacunación. Por otro lado, la logística de una campaña de vacunación de este tipo es una logística muy grande que hay que realizar y hay que poner en marcha y hasta tanto se inmunice a toda la población que es vulnerable y que integran los grupos más expuestos, va a pasar un tiempo, de manera que seguramente va a haber mucha gente expuesta todavía y hay mucha gente infectada, aún con la presencia de la vacuna. Y uno debe recordar que los primeros grupos en vacunarse son aquellos grupos que se nominan esenciales y después iría el resto de la población, de manera que todo esto es un conjunto de cosas que hay que tenerlo en cuenta y no es que si mañana está la vacuna ya todos estamos inmunizados. Entonces hay que esperar que la vacuna produzca anticuerpos, hay que ver qué tipo de vacuna, si necesita una dosis o dos dosis. Es decir, no es tan simple el hecho de que aparezca la vacuna o que esté la vacuna. Se conoció también doctor por estos días que dos hospitales de la capital y dos del interior de la provincia van a realizar una investigación para conocer las secuelas de este COVID-19. ¿Nos podría comentar por favor al respecto cómo se va a desarrollar esta investigación? ¿Qué es lo que ustedes ya advierten de este tema de las secuelas por esta enfermedad? En primer lugar, este estudio tiene dos etapas, una primera etapa que es la de realizar un diagnóstico de situación en torno a las secuelas. Mucho se habla, como usted bien dice, de las secuelas, pero en realidad medida las secuelas, al menos en Córdoba no las tenemos. Entonces la primera etapa es hacer el diagnóstico de situación. Estos son cuatro hospitales de la provincia, en el ámbito del Ministerio de Salud de la provincia, donde se van a estudiar en los cuatro hospitales 120 personas, acerca de qué prevalencia de secuelas existen en estas 120 personas, personas que estén en la cuarta semana, en la octava semana y en la semana número 12. Y en base a eso, la segunda etapa de la investigación va a ser concretamente estudiar estas secuelas en forma fehaciente, es decir, con todos los métodos diagnósticos disponibles para establecer a ciencia cierta qué tipo de secuelas tenemos. Si bien se habla de secuelas respiratorias, secuelas musculares, neurológicas, cognitivas y cardiovasculares, bueno, las secuelas hay que plasmarlas, digamos, en un estudio con rigor científico a fin de determinar si realmente son atribuibles al COVID o no. Finalmente, doctor, estaba leyendo que comenzaron las obras para asistir a hospitales de emergencia sanitaria en los tres valles turísticos de Córdoba, Calamuchita, Tras la Sierra, Punilla, para el turismo y asistir a la emergencia en el caso de que se produzcan contagios y haya que asistir. Sí, viendo todo lo que pasó este fin de semana, viendo que la temporada estival está próxima, viendo que se vienen las fiestas, ¿es factible hacer utilización de esas instalaciones? ¿Se llegará más allá de que empiecen las obras de estas construcciones de hospitales de emergencia sanitario COVID-19 en las sierras? Esperemos que no haga falta, pero digo, ¿qué va a pasar con eso? Sí, esperemos que no haga falta, pero digamos, creo que durante todo este tiempo el sistema de salud se ha ido preparando para esta contingencia. Creemos nosotros que la respuesta que le dio la respuesta sanitaria en Córdoba ha sido la adecuada. No tuvimos que, si bien tuvimos momentos, digamos, de mucha demanda y de ocupación del 100% de algunos centros sanitarios, esto no significó saturación del sistema, tampoco se dejó de atender a las personas y lo que más importante, no tuvimos que elegir personas para la asistencia crítica, como sucedió en otros lugares del mundo, y creo que esto es una muestra de que el sistema de salud se preparó, se preparó adecuadamente, nos anticipamos, creo yo, algunas cosas, a pesar de que muchos opinólogos han dicho lo contrario, que íbamos detrás del virus, yo creo que un poco nos adelantamos a algunas cosas, y creo que esto de hacer hospitales, montar hospitales en el interior de la provincia, en las zonas de mayor circulación de turistas, es muy adecuado y creo que va a ser una forma de anticiparnos a ciertas situaciones que pudieran ocurrir. Por último, doctor, y se viene a entrar en la cuestión política, el próximo domingo hay elecciones en Río Cuarto, y por ahí hay gente que tiene miedo de ir a votar, ¿cuál sería su recomendación? La misma, el aislamiento, el distanciamiento, perdón, no el aislamiento, sino el distanciamiento social, el uso del barbijo, la utilización de alcohol gel para evitar la transmisión a través de las manos, son las medidas, digamos, de rigor, muy simples, pero muy efectivas para evitar la transmisión del virus. Bueno, doctor, gracias. Doctor, muchas gracias por el contacto con Puntal AM, muy amable como siempre y que tenga buen día. Muy, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, ahí está, abordamos de todo, ¿no? Lo que tiene que ver con la realidad a partir del disparador que fue la situación en las sierras este fin de semana, que es un poco la proyección de lo que puede llegar a ocurrir en el verano. Como un termómetro. Todos los disparadores que hay que tener en cuenta, desde los controles, desde la responsabilidad individual, los lugares turísticos, ¿están preparados o no están preparados? ¿Con quién tienen que actuar mancomunadamente, articuladamente? ¿Qué tipo de seguridad va a acompañar? Imagínate, la gente se enojó, y lo decía recién la intendente de las albahacas, porque le dijeron, no, señor, no puede estar tomando sol en el río, porque usted tiene casa de acá, pertenece a lo comunal, no, vine a pasear, bueno, no, se va a tener que retirar. Y ya le preguntamos a la intendente lo que tenía que ver con los comerciantes. Claro. Porque en realidad también en estos lugares turísticos que estuvieron tantos meses y nadie, seguramente también debe haber una gran presión para justamente poder abrirse. Activar. Igual, bueno.